The Zero Theorem de Terry Gilliam nos cuenta la historia de Wendleth, un excéntrico genio de los ordenadores que vive en un mundo controlado por una oscura figura llamada Dirección. Recluido en el interior de una capilla en ruinas, Wendt trabaja en la solución a un extraño teorema, un proyecto que podría ayudarle a descubrir la verdad sobre su alma y el verdadero significado de la existencia. Pensé que podía ser una buena representación del mundo en el que vivimos hoy en día. Cuando estoy en Londres y salgo voy a Piccadilly Circus y te sientes atacado por la publicidad todo el tiempo como en la televisión. Pero la vida no es como Maserati la presenta, la gente está siempre ocupada, corriendo por la calle, haciendo cosas, parecen felices pero yo no estoy tan convencido de que lo sean. Para el actor británico David Zulis ha sido una buena oportunidad para trabajar con uno de sus directores favoritos. Como director y como persona es estupendo, siempre hablamos cuando nos encontramos, siempre con pasión, con entusiasmo, además es alguien divertido, muy inteligente y muy creativo. La actriz francesa, Mélanie Thierry, interpreta el papel de una mujer fatal que entra en la vida de Wendt. Quería pasar tiempo y trabajar con un director al que siempre haya admirado. Solo estar a su lado y crear algo juntos. The Zero Theorem ya se encuentra en los cines británicos e irlandeses. The only reason you're not laughing is because you're a punchline. You have made a very big mistake. I don't believe you. Why would you want to prove that all is for nothing? Close your eyes. And now, make sure you didn't know mine. I know we're connected somehow. Just come with me.